Sí, aquí tenemos también, queremos introducir a una persona que es sumamente especial y básicamente la persona más importante ahora mismo en la escena competitiva de Puerto Rico, porque es la persona que organiza todos estos eventos, o sea, claro, ahí te conocen, en realidad no hay que poder decir tu nombre, pero... Sí, yo no sé si me veo desde aquí. No. Déjame, yo me cambio. Sí, ese caballero es un caballo. Sí. Ahí va. Presentando a la presidenta. Muy buena noche a todos los que llevan sintonizando, que de seguro que no llevan sintonizando una hora, llevan sintonizando... ¿cuántas horas? Bueno, estamos desde la mañana. Casi a 12 horas. Estoy segura que llevan casi 12 horas ahí pegados, se van a comer, van al baño y regresan y están aquí mirando el evento. Así que en verdad yo estoy muy emocionada, gracias por estar apoyando el evento, aunque no hayas podido venir. Muchas gracias por ese apoyo y se les quiere. Esto se hace todo por ustedes y we are really, really happy about it. Mucho sweat, mucho work, a lot of stress, anxiety, pero you know what, we did it. Everyone's happy, todo el mundo, great event, guys, great event, guys. Can't wait for the next one. Everyone's happy and we are extremely thrilled about it. Sí, en realidad mucha gente a mí me dijo lo mismo. Disfrutaron el evento, todos los que llegaron disfrutaron el evento. Padres de personas que simplemente llegaron a ver cómo era, quedaron impresionados. O sea, de que wow, en realidad la pasaron bien. Que en realidad fue algo que impactó a muchas personas. Que no solo son parte del género que les gustan los juegos, sino que fuera de ese género también vieron que era una comunidad como tal. Y eso es de las cosas más impresionantes como tal de este tipo de actividad que estamos haciendo. Y lo mejor, mejor, es que saben cuál es el secreto de esto. Que esto ahora mismo solo va a seguir creciendo. It's only gonna get better from Iran. Así que esperen cosas mucho más grandes y mejores. Let's do it. ¿Cómo es, Nation? Nada, lo dejo para seguir recogiendo. Sí, que ya mismo nos botan de aquí. Estamos aquí, pero ya estamos, damas y caballeros. Gracias a Esports Puerto Rico. Gracias a los analistas. Gracias al Stream Director. Gracias Prome. Gracias Luis. Gracias a los chicos que estuvieron aquí el día completo. Dando de su granito de arena. Estando con todos nosotros. Gracias a los viewers que nosotros tuvimos a través de Twitch. Gracias a la gente, al municipio de Bayamón. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias Bandit, gracias a todos. Los amamos. Estamos sumamente agradecidos por todo el esfuerzo. Porque nada de esto se dio. Si fuera... Esto es todo gracias a ustedes. Todo esto es gracias a ustedes.